El descenso de la temporada pasada aleja aún más al club de su máximo nivel histórico. Al menos tratarán de arrancar con buen pie para esta nueva campaña. Hoy está creando peligro. Esto puede ser gol. El asistente indica que es corner. He blocked that swipe. Despegas de centro que podría generar el peligro. Desde ahí podría incluso tirar. El juego queda detenido será libre directo. No pueden seguir avanzando y no les toca defender. Cambia el juego hacia la otra banda. Entra en zona de peligro. Balón fácil para el portero. El esférico a la zona de gol. El azul. ¿Cómo lo ha sacado Paco? El azul. ¿Cómo lo ha sacado Paco? El azul. ¿Cómo lo ha sacado Paco? Saque de banda. Saque de banda. Saque de banda. Fuera de banda otra vez. Hace falta entrenar. Hace falta entrenar los saques de banda amigos. Han regalado el balón al contrario. La pelota ha rebotado en la defensa y la van a poner en juego desde el lateral. Número 5. Saque de esquina. Córner bien sacado. Miller. Entra con mucha fuerza pero no roba la pelota. Será saque de banda. La entrada es buena pero el balón queda suelto. El balón es como 5-10. El balón queda suelto. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Qué oportunidad. Rebasa la línea. Sacarante, Córner. Buen saque. Cuero al área. Intenta buscar un compañero con la cabeza. El balón va al primer palo. Cuelgan la bola al área pero lo despejan. Uy, uy, uy. Me juego lo que quieran. Aquí va a montar la contra. Oh my. Pase atrás para el meta. El pase es interceptado. La ocasión está ahí. Balón al lateral del campo. Gran intervención defensiva. Se lo está poniendo complicado. El cuero queda suelto tras la entrada. ¡Peligro! Mete bien los puños el guardameta. El pase no le sale como esperaba. ¡Peligro, peligro! Fuera. Saque de banda. ¡Miller! No ha conseguido controlar el esférico. Menudo hueco le han dejado en la banda. Ese centro va al área. Saque de esquina. Tienen la oportunidad de ponerse por delante en el electrónico. Front post. Allá va la pelota buscando. Alguien que la remate. Miller. Que nadie se despiste. Que ojito. Puede haber contra. No, por Dios, no. En esa ocasión se va al traste por posición antirreglamentaria. Aunque habrá que verlo. Impresionante. No sé cómo pudo verlo. Perfecto, hermano. A pie de campo. Cede de cabeza. Puede haber peligro en esa jugada. Buen cabezazo y buena parada. Magnífico reflejo del Cancerbero. Frizz. Adelante el balón por su banda. Ha encontrado un hueco en la espalda de la zaga. Se fue. Habrá por tantos corners. Que tall guy en ese número 5. Too far away, man. Número 5. Tres minutos más de añadido para este espectáculo. Ahí está. Aquí tienes al asistente mostrándolo en la banda, Manolo. ¿Lo ves o no lo ves? 180 segundos. Tres minutitos más. Buena entrada. El balón no tiene dueño. Qué oportuno. Arriba la pierre. Dispara. El balón sale del terreno de juego. Será córner. Un córner de manual. Centro despejado y pasa el peligro. El árbitro... All it takes is to eat about the edge put fucking one bar on it se inicia la segunda parte aquí en el emirates estadio la jugada lleva peligro eso va para adentro, el guardameta no necesita esforzarse de momento estamos disfrutando de un encuentro muy nivelado pocos pensaban que esto iba a ocurrir Paco te aseguro que yo no me lo imaginaba Manolo, está siendo una sorpresa muy agradable yo me estoy divirtiendo mucho y creo que los espectadores también se disponen a sacar desde la banda no se ve tiene y sigue regateando buscando el área enemiga le pega puerta, el arquero no necesita emplearse a fondo entra en zona peligrosa se lo está poniendo complicado despeja de cabeza a saque lateral FUX FUX ROBERSON ¡Fox! ¡Gol gol gol gol! ¡No ha fallado desde los 11 metros! ¡Qué bien, Chabat! Han aprovechado muy bien sus opciones desde la pena máxima. Bueno, bueno, como dicen, hay que meterlos. Al cabo de una temporada se fallan muchos penaltis. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. ¡Ahí está creando peligro! ¡Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria! ¡Paco ese centro lo habría cogido hasta allá! ¡Está en disposición de disparo! ¡Fenomenal! ¡Remañando esa pelota! ¡El balón cambia de dueño! ¡Peligro, peligro! ¡Está la ley de la ventaja! ¡Luego veremos si pita esa entrada! ¡La jugada acaba pronto y toca volver a presionar! ¡Miller! ¡La ocasión está ahí! ¡Pen! ¡El colegiado señala penalti! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No, perdona a ver del punto de penalti! ¡Muy bien! ¡Vuelve el empate al marcador! Segundo gol del partido, 1-1. ¡Splid! ¡Entra en zona de peligro! ¡Va con Kobi se la lleva! ¡Pasa de cabeza a un compañero! ¡Que va, que va, que va, que va! ¡Que va, que va, que va dentro! ¡Gol, gol, 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 gol! ...y llega el gol que pone el equipo por delante Paco de momento... ...celo being like we won against fucking Barcelona. ¡Fred! ¡Mira porquería y chota! ¡Fuera saque de meta! Oh, por... ...L SRC Noxia visita yo ya no pasa ni una... ...el árbitro de manera corta estas pérdidas de tiempo. Es normal el enfado que tienen. Van perdiendo, venga todos hacia adelante como los de Alicante. Con qué ganas ha salido el tío. Pelera! GOL 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 GOL! ¡GOL GOL 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 GOL! Pues con este gol, la ventaja ha ampliado goles y se empieza a abrir brecha en El marcador Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Atención, 10 minutos le quedan de vida a este encuentro. 10 por tanto para que se cumpla el tiempo reglamentario. El balón queda suelto después de esa entrada. Ah, sí. Ahí puede haber una oportunidad. Eso va para adentro. Rechazo del portero. Muy bien, ha conseguido despejar. Dentro de 5 minutos llegaremos al 90. El pase no le sale como esperaba. Salta y despeja de cabeza. Saque de banda. Hay que jugar por banda. Se llama bola defensiva y ahora juega el rival. La idea era buena para la ejecución. Dos minutitos de tiempo añadido por delante. 120 segundos más. Ojo que el árbitro ha pitado a posición antirreglamentaria. Habría que verlo en la repetición, Manolo, pero a mí sí me lo ha parecido. Nada, nada, nada. Cuando te han pillado, te han pillado, macho. Gracias por el quite, Antonio. Perfecto. Lo ha visto claro, pero yo no las tengo todas conmigo. Madre mía, qué pena, Manolo. Hubiera tenido... ... Gracias por ver el video.